Gracias Rey. Bueno, tal y como predijimos, la rendición de cuentas no fue en el sentido constitucionalmente establecido por el artículo 114, sino por el contrario, que fue una rendición de cuentas que abarcaba desde el 2012. Algunas comparativas incluían cifras de 2011 y naturalmente no fue un ejercicio contable, presupuestario y financiero como en efecto ordena la Carta Magna. Para analizar lo que ha sido la rendición de cuentas de Danilo Medina en este 27 de febrero del 2020, me acompaña Rafael Llovie, economista. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación, Carolina. Vamos a ver algunos de los puntos más importantes, Rafael. Lo primero que yo creo que se hace necesario destacar es que el presidente se ha referido a las manifestaciones, al reclamo popular acerca de una explicación creíble y respuestas verídicas de lo acontecido el domingo de las elecciones municipales. Calificó el hecho de la suspensión de esas elecciones como bochornoso. Así inicia el discurso su última rendición de cuentas el presidente Danilo Medina. Pasa además a abordar casi al final del discurso para tratar un poco ese tema de la democracia en su sentido más amplio. Pasa a tratar, decía, el tema de la prensa y de la independencia de la justicia. Dice que en este país hay libertad de prensa, que hay más libertad de prensa que antes de hecho menciona y también habla de que hay un respeto a la independencia de la justicia. Dos de los reclamos que se unen al reclamo de respuestas creíbles sobre lo ocurrido en las elecciones municipales. La verdad es que a veces uno se pregunta si el presidente se ha enterado acerca de la persecución de periodistas que se vive, sobre todo en el último año, de su propio gobierno. Es decir, periodistas que han sido sacados del aire, periodistas que tenían otros empleos y que funcionarios del gobierno han hablado con sus empleadores para dejarles sin medios de ingreso y sin trabajo. periodistas, y no solo uno, sino varios que han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y justamente muchos de esos periodistas han sido sacados o han tenido que irse de esos medios ante las denuncias que han hecho de corrupción y de irregularidades en la administración de gobierno, que es un punto relevante que él no cita en el discurso porque relaciona la corrupción con la transparencia. Y son cuestiones que van justo a la par. Tú puedes tener tus documentos en una página web y a la vez ser un Estado corrupto y clientelar como el que tenemos. Ha desaprovechado desde mi punto de vista una gran oportunidad para plantear cuestiones más prioritarias y estratégicas para la nación. Si se compara desde 2012 a la fecha, pues creo que está haciendo un ejercicio bastante carente de fundamento, sobre todo porque él está partiendo de cómo llegó al poder bajo unas condiciones de déficit fiscal que sobrepasaba el 7% del PIB. Es decir, él es producto de esa situación. Entonces cita todo lo que ha venido después como en remontada hacia la situación previa. Y cuando hace eso, está obviando una serie de factores que son propios del Estado en el que tenemos y que en términos reales no se han aprovechado, por ejemplo, las oportunidades de crecimiento económico para convertirlo en bienestar para la mayoría de la población, sobre todo en educación y salud, que me parece que son dos aspectos centrales, dado que solamente ofrece indicadores, digamos, insumo, tantas aulas, tantos maestros, tanta comida, pero no ofrece resultados. ¿Qué tanto aprendizaje real tienen los estudiantes? O en términos de salud, cómo la población se está enfermando menos, si lo está, en todo caso, porque solo ofrece los hospitales que está construyendo. Parece que se tratase de una carrera de que tanta varilla y cemento le ha puesto a las construcciones y eso creo que es el espacio que ha desperdiciado en esta oportunidad. Claro, porque el tema ha sido, y eso no es un problema que se ha reflejado solo en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, que se habla mucho del negocio de la salud y de los parámetros del negocio de la salud, la construcción de hospitales, igual con las escuelas, y menos en esos indicadores de resultado que sí impactan en la vida de la gente. Pero además, eso de obviar cifras y obviar datos es algo que se relaciona mucho con algo que hablábamos fuera del aire tú y yo, que este gobierno se ha caracterizado por, por ejemplo, realizar cambios metodológicos que presentan cambios en cifras y no siempre incluso los ha transparentado o no menciona que ese aumento se debe o esa disminución se debe en gran parte a un cambio metodológico y no a una mejora en efecto en la vida de la gente. Correcto. El ejemplo ahí más característico es el déficit habitacional, que la metodología anterior lo situaba por encima de 2.1 millones de viviendas entre cualitativo y cuantitativo, pero cambia la metodología y ahora parece que solamente son 1.4 millones, es decir, 700.000 viviendas, entre comillas, dejaron de tener deficiencias por la política pública implementada, pero no, ha sido porque ha cambiado la metodología. Lo mismo ha pasado con la medición de pobreza, lo mismo ha pasado con la encuesta de fuerza de trabajo, particularmente en las cifras de desempleo y lo mismo ha pasado incluso con la cifra de analfabetismo y toda la campaña montada alrededor del programa Quisqueya Aprende Contigo. Es decir, tenemos situaciones que se desprende precisamente de esos cambios metodológicos y que refuerzan muchos de los indicadores que él está argumentando en su discurso. Bueno, también hay informaciones simplemente falsas. Por ejemplo, habla de que ha interconectado el país de norte a sur con la construcción de la nueva carretera, pero esa nueva carretera se encuentra detenida desde finales del 2016, inicios del 2017 y queda pendiente precisamente el tramo central que conectaría el norte con el sur para un total de unos 28 kilómetros pendientes. Entonces, no, el gobierno no logró interconectar correctamente el norte con el sur, como en efecto menciona el presidente en el discurso de rendición de cuentas. Sí, yo más que solamente lo de las carreteras, la infraestructura, él tocó una parte vinculada a la gestión de las autopistas. Eso tiene que ver con los peajes y en particular hay uno que es la deuda pendiente de esta administración que tiene que ver con la autopista Santo Domingo Samaná, el peaje Sombra. Esta administración le ha cedido al consorcio privado más de 25 mil millones de pesos cuando la carretera solo costó 11 mil millones. Y eso es una deuda pendiente que deja esta administración para la siguiente, que tiene que ver con desmontar un negocio que por demás está socavando el fisco, está desangrando las arcas públicas porque requiere básicamente renegociar. Así como él habla y saca pecho de su gestión con Barrio y Pueblo Viejo y de la reconfiguración del contrato con esa empresa, también tiene una deuda pendiente con el peaje Sombra. Y por último, si también citamos lo de Barrick, pues hay que decirlo, los ingresos mineros se han caído en los últimos tres años, estamos en menos de la mitad. Él cita la reformulación del contrato que le ha permitido solamente tener recursos en su periodo de gobierno, esos recursos que él cita. Lo demás para la siguiente administración es prácticamente la mitad o menos del 40% de lo que estaba previsto. Bueno, y también hay un tema que no se puede quedar fuera en esta parte del análisis antes de pasar a los puntos positivos del discurso. Y es el tema de que menciona de manera reiterada una clase media, un crecimiento económico. Y yo creo que hay mucha gente en este país que se preguntará ¿pero de qué habla el presidente? Y eso se debe quizás a dos grandes temas. Primero, que en efecto crece la economía, pero que la inversión en desarrollo social no es proporcional a ese crecimiento económico y por lo tanto la gente no lo siente. Y en segundo lugar, que por ejemplo para usar el tipo de cifras que él usaba, la canasta básica duplica y triplica en cuanto a su valor en pesos, lo que sería por ejemplo el salario mínimo promedio del sector privado. Entonces, ni decir del salario mínimo cotizable en la seguridad social. Entonces, claro, la gente eso no lo siente. El efecto que eso tiene en la vida de la gente, señores, es que las personas trabajan una jornada laboral completa y no les da ni para acercarse a la mitad de lo que se necesita para vivir en dignidad en la República Dominicana. Correcto, tú bien lo has dicho. La economía crece, crece en base a sectores que son poco incentivo en cuanto a mano de obra cualificada bajo los términos que está descrito ese indicador y por lo tanto la gente no lo siente finalmente en sus bolsillos. Y depende de, digamos, de complementar ese ingreso con aspectos, por ejemplo, como las remesas. El presidente cita la reducción de la pobreza de 1.8 millones de personas han salido de la pobreza. Eso es pobreza monetaria. Es una canasta básica de bienes que todo aquel que registre ingresos per cápita en el hogar mayores a 5 mil pesos, pues ya, entre comillas, deja de ser pobre. Pero ojo que ya el mismo estudio que él cita sobre reducción de la pobreza también establece que la República Dominicana es el segundo en toda la región que más depende de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior para reducir pobreza en esos hogares. Y eso demuestra que una gran parte de ese indicador está previsto por situación externa de los dominicanos en el exterior y no por la política que implementa el gobierno, sin contar programas de transferencias condicionadas y otros factores de la metodología que habría que revisar. Claro. Ahora yo creo que sí es importante resaltar que hay algunos puntos de la política pública gubernamental que vale la pena celebrar y que han sido mencionadas en el discurso. Por ejemplo, voy a poner cinco ejemplos relativamente rápido. Uno, que duplicaron los salarios de los maestros. Era una deuda casi histórica con los maestros de la República Dominicana súper bien. Segundo, que redujeron en cerca del 30% la mortalidad materna, pero seguimos siendo el país con una de las tasas necesarias, si no la más alta de todo el planeta Tierra. Muy bien lo del CAIDO, ojalá sea un proyecto que se siga ampliando. Muy bien el tema de las 685 mil personas alfabetizadas en Quisqueya Aprende Contigo, aunque en algunas cifras que tienen que ver con ese tema hay unos cambios metodológicos y una falta de claridad. Y una alta proporción que pueden ser analfabetismo de retorno, más allá de simplemente darle el certificado. Pero en sentido general sí que son iniciativas parte de la agenda de compromisos que el gobierno asumió tras el 4% para la educación y del compromiso político y social de aquel momento, que bien se reflejan esos indicadores de insumo. Ahora hay que convertir eso en resultados. Los aprendizajes deben de mejorar, es decir, los niños y las niñas tienen que saber más en matemática, más ciencias, más español, más todo aquello que le permita tener competencias para la vida en general, para la vida digna. Y luego, y en la salud por igual, este, todavía tenemos brotes de dengue, de malaria, etcétera, el año pasado. Creo que es importante que se siga manteniendo esos programas, pero sin duda que no puedes crear un estado de bienestar como había prometido hace ocho años sobre la base de un estado clientelar y corrupto que se mantiene a la par con esos resultados preliminares que estás exponiendo. Yo creo que es importante, muy brevemente porque se nos agota el tiempo, explicarle a la gente lo que significa el tema del retorno para las cifras de alfabetización. Ah, eso básicamente es una persona que se le da un título de alfabetización por saber, digamos, lo más básico de competencia de lectura sobre oraciones que ya están previstas y que posteriormente cuando la persona, si no se mantiene, si no hay una educación continua, que es básicamente lo que se requiere, no termina con el certificado, hay todo un proceso de inserción de educación continua, básica, media, vuelve al programa, vuelve al programa, el programa no puede abandonar ese núcleo poblacional porque entonces fácilmente se le va a olvidar. Entonces, brevemente de nuevo, en estas cifras podría estar incluido personas dos veces porque retornan al programa. Eso no lo quiere decir el retorno. No, el retorno se refiere a que una persona puede haberse graduado como alfabetizado, pero luego, como no hay un oportuno seguimiento, como no hay una educación continua, el riesgo a que luego esa persona se le olvide lo aprendido, pues es bastante alto porque tiene que ser consecutivo la acción gubernamental y el programa para retener esas capacidades de las personas. Bueno, y el último punto que me gustaría resaltar, que también fue positivo, es el tema del 9-11, un proyecto que se lleva desde el Ministerio de la Presidencia en este gobierno, que de hecho empezó y todo lo que tenemos en relación con el 9-11 ha sido producto de estas dos gestiones del presidente Danilo Medina. Por último, señalar que la palabra corrupción está una sola vez en el discurso y es como en una frase introductoria justo antes de que él empiece a hablar del tema de transparencia, de compras públicas y demás, y sin embargo, extraña porque es una de las principales preocupaciones de la gente en un discurso en el que se habló hasta de la exportación de velas y velones aromáticos. O sea, es extraño que siga así el tema. Eso lo habíamos estimado como muy probable en la intervención de expectativas que hicimos aquí. Así que nada, lamentable cerrar sin una expresión quizás del presidente de la República sobre uno de los temas que más preocupan a la gente. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre, encantado de estar en tu programa. Volvemos contigo. 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 CC por Antarctica Films Argentina